Hola, hola y bienvenidos una vez más a OnlyDani, yo soy Dani y el día de hoy te voy a enseñar a hacer estos cortadores caseros con latas, así es que si quieres ver cómo los hice para que hagas tus figuritas navideñas o tus galletitas navideñas, quédate a ver el video, vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar una lata de refresco o de alguna bebida como estas, la cosa es que sea de aluminio flexible, no vayas a usar de la lata de frijoles porque ese aluminio es muy duro. También vamos a necesitar una pistola de silicón y pegamento, vamos a ocupar también fieltro o si tú no tienes fieltro puedes usar foamy o goma eva. También vamos a ocupar una cinta métrica como esta, estas pinzas no son forzosas ni necesarias y tú puedes flexionar el metal de la lata con tus manitas y también tijeras y un cúter o un exacto, si tú eres muy pequeñito vas a requerir de la ayuda de un adulto para utilizarlos. Y ahora sí, vamos a comenzar, vamos a tomar nuestra lata y con ayuda de un exacto o unas tijeras con punta picudita o un cúter con mucho filo vamos a empezar a abrir nuestra lata de esta manera con el objetivo de quitar como un anillo y no abrirla por ningún lado sino dejar el anillo completamente cerrado, entonces lo vamos cortando por toda la base con mucho, mucho cuidado por favor. Ahí por ejemplo mi exacto se zafó, la parte de la cuchilla se zafó porque es muy duro el aluminio, entonces dan mucho cuidado al hacer este paso y bueno, ahí ya le estoy quitando la base ayudándome de las tijeras y voy a volver a hacer el mismo corte pero un poquito arriba para que quede un anillo completamente cerrado, ahí estoy quitando la parte que quedó como toda mal cortada emparejándola para evitar cortarme, te dan mucho cuidado porque la lata pues obviamente es filudita y te puedes cortar los dedos, entonces ten mucho, mucho cuidado en cómo cortas la lata, en cómo la agarras, si quieres usa guantes, si no de cualquier manera al finalizar este video te voy a explicar cómo hacer unos con cartón y pegamento, así es que no te preocupes por si eres más pequeñito, bríncate al final del video para que veas cómo hacerlo. Y por acá te muestro cómo hice uno con esta lata de Arizona que es un poco más chonky, un poco más gordita para tener un cortador un poco más grande, es exactamente lo mismo ir cortando con el exacto e ir emparejando las orillas de los anillos como van quedando con las tijeras y con muchísimo cuidado, así es que vamos a hacer varios así y después vamos a flexionarlos para hacer los moldes de las figuritas que nosotros queramos, vamos a ello. Vamos a comenzar haciendo un molde de estrella con el aro más pequeño que es el de coca y para esto vamos a ocupar un plumón sharpie y nuestra cinta métrica, entonces vamos a necesitar un plumón indeleble, la cinta métrica y el anillo que tú quieras utilizar de lata ya recortada y vamos a medir la circunferencia como se ve en el video, esto mide 18 centímetros y medio como pueden ver ahí, así es que con esta medida vamos a utilizar una calculadora o podemos utilizar nuestra mente brillante y dividir los 18.5 entre 5 que son los picos que queremos hacer y marca 3.7, esto quiere decir que cada 3.7 centímetros voy a hacer una marquita que es donde voy a doblar la lata, hacemos una marca inicial en cualquier lugar del círculo y de ahí nos vamos a ayudar de la cinta métrica para ir marcando cada 3.5 centímetros una rayita que es donde vamos a doblar uno de los vértices de la estrella, así vamos a hacerlo alrededor de toda la circunferencia, nos tienen que quedar 5 marcas. ya que tenemos nuestro anillo de lata de esta manera marcado con 5 vértices vamos a empezar a hacer un doble recto en cada una de las marquitas justo como estamos viendo en el video de esta manera haciendo presión muy leve, no presionen muy duro porque hay latas que se pueden romper entonces solo hagan la presión necesaria para que se marque el doblez y nos queda un bonito pentágono, para marcar el vértice que va hacia adentro lo único que tenemos que hacer es juntar cada uno de los vértices que ya doblamos de esta manera y después presionar por en medio, hacia adentro volvemos a juntar los vértices que están hacia afuera y doblamos el vértice hacia adentro hacemos esto 5 veces hasta que tenemos los 5 vértices hacia adentro y nuestra estrella prácticamente quedará formada y ya que terminamos de doblar los vértices hacia adentro, jalamos un poco las esquinas de la estrella hacia afuera para que quede más gordita y el resultado es algo así, ya tenemos un cortador listo en forma de estrella navideña ¿a poco no estuvo súper fácil este cortador? ahora vamos a hacer una forma súper sencilla y súper navideña clásica que es una estrella de 4 puntas para esto lo único que hay que hacer es doblar a la mitad uno de nuestros anillos de lata luego volver a juntar esos vértices para volver a doblar por la mitad justo como lo estoy haciendo ahorita en pantalla y como ven nos queda como un rombo de ahí tenemos la opción de ir flexionando un poco hacia adentro los vértices para que nos quede esta especie de brillito como de lucero que es bastante navideña y bastante clásica esta forma de estrella de 4 picos y así de fácil ya tenemos otro cortador acá les muestro que tengo otro rombo ya hecho y lo único que voy a hacer es una variación de esta estrella de 4 picos y voy a flexionar un poco mejor los vértices hacia adentro voy a hacer lo mismo que con la estrella de los 5 picos voy a doblar de vértice a vértice y hago un vértice hacia adentro para crear esta estrella de 4 picos hacia afuera y 4 picos hacia adentro que prácticamente es una figura también bastante clásica en estas fechas para adornar cualquier cosa que queramos adornar para hacer galletas, para hacer figuras para el árbol entonces es bastante bonita, es como una pica pero de 4 puntas de esta manera se ve como una florecita y la vamos a estar estirando para mejorar la forma y hacerla tan gordita como nosotros queramos y con esto terminaría el video para explicarles como hacer cortadores con latas sin embargo me gustaría agregar que en los materiales del principio les dije que usaríamos un poquito de goma eva o foamy o velcro esto es para proteger nuestras manos cuando plasmamos el cortador sobre cualquier tipo de masa que vayamos a utilizar ya sea comestible o no comestible ya que la orilla de estos cortadores pues cortan por ambos lados y no queremos herirnos las manos entonces básicamente era para proteger aquí les voy a enseñar en un clip rápido yo como lo pego pero ustedes pueden utilizar incluso una servilleta de papel para que no se lastimen a la hora de plasmar los cortadores que no se corten la mano también con la lata porque puede ser un problemita esto entonces ahorita les enseño como lo hago yo comienzo siempre marcando un poco alrededor de la figura que voy a cubrirle la orillita y ya sea con un plumón o así a mano alzada voy cortando alrededor de la figura ya sea con foamy o con fieltro y esto únicamente pues como les comentaba para proteger nuestras manos después le voy quitando el centro porque a veces necesitamos que el centro esté libre para que si se llega a atorar la parte de la masita que vayamos a cortar en medio podamos con nuestros dedos empujarla por en medio del cortador entonces pues por eso le hago este espacio y así se ve un poco deformito pero la verdad es que ayuda mucho a no maltratar nuestras manos con la lata después paso a pegarlo ya sea con pegamento de contacto o en este caso utilice un poquito de silicón caliente yo si les recomiendo que sea mejor pegamento de contacto porque el silicón tiende a no pegar muy bien en la lata, en el aluminio pero bueno yo era lo que tenía como a mano para pegarlo y mostrarles como pongo esta protección para nuestras manos y bueno aquí les muestro también que pueden usarlos así si nada pueden brincarse a este paso pueden incluso tomar una servilleta de papel y a la hora de plasmarlos con la servilleta cubrir el molde y usarlo de esta manera para no cortar su mano entonces si eres un adulto responsable y cuidadoso puedes hacer esto pero si vas a dejar que tus pequeños usen estos cortadores de preferencia usa este seguro que se le pone en la parte de arriba para que no se vayan a cortar sus manitas y bueno finalmente aquí viene la prueba de fuego de como es que cortan estos cortadores caseros aquí estoy amasando un poquito de pasta francesa o arcilla casera si quieren saber como la hago aquí les dejo el link arribita y también en la cajita de información por si quieren hacer su propia pasta francesa casera es bastante fácil aquí estoy utilizando el cortador con el protector de mano para que vean como corta a esto me refería con la parte de que a veces se pega un poquito y necesitamos con el dedo empujar por adentro la masita entonces por eso le dejé este espacio en medio y bueno aquí está parece una mariposita parece un brillito está muy bonito y ahorita les enseño como cortan los demás así es que los dejo para que vean los resultados así es que los dejo y bueno este es el resultado final de los cortadores y como cortan pasta francesa que se parece bastante a pasta comestible o a cualquier otra arcilla que tú utilices en tu trabajo manual así es que bueno funcionan bastante bien lo único que tienes que hacer es tener mucho cuidado a la hora de presionarlos en tu mano para que no te lastimes sin embargo son una excelente y muy económica opción para estas fechas, para estos adornos así es que si los quieres hacer yo te invito a hacer esta manualidad que está preciosa y vamos a ver el siguiente proyecto para niños pues como les venía comentando hice también una versión de cortadores para niños o para personas que no quieren tocar el aluminio por nada del mundo para evitar cortarse y son estos cortadores de cartón súper económicos y fáciles de hacer así es que planeo hacerlos en otro video pero pues mejor de una vez en este si quieren ver cómo los hice vamos a ver los materiales vamos a necesitar un rollo de cartón de estos que vienen cuando nos terminamos el papel higiénico un poquito de diurex, tijeras y esos son todos los materiales iniciamos haciendo un corte exactamente igual que como hicimos con las latas nada más que acá es pues mucho más fácil porque es con cartón e incluso lo pueden hacer los niños ya que lo cortamos emparejamos las orillas para que nos queden bien derechitas por ambos lados del arillo o del anillo de cartón y ya que lo tenemos súper derechito vamos a doblar por la mitad para hacer un rombo o una estrella de cuatro picos y posteriormente doblamos otra vez por la mitad juntando los vértices que acabamos de formar y después de esto vamos a ir dando forma presionando de vértice a vértice para ir creando una curva entre cada vértice como estamos viendo en el video básicamente vamos a repetir las formas que les enseñé a hacer con lata pero en el papel o en el cartón, en el arillo de cartón así nos va quedando una estrella de cuatro picos y posterior a esto vamos a pasar por nuestra cinta o por nuestro diurex y vamos a cubrirla por ambos lados haciendo énfasis en cubrir uno de los vértices que va a ser donde va a cortar la masilla entonces tenemos que pasar el diurex por toda la orilla de un lado y de preferencia del otro también no se preocupen si al finalizar este proceso de ponerle el diurex pierde un poco la forma porque la verdad es muy fácil regresarlo a la forma que uno quiera que tenga de esta manera y como ven vuelve a quedar bastante bien la figura y bastante protegida para las manitas de nuestros pequeños acá les muestro como utilice el mismo procedimiento que con las latas de medir la circunferencia y dividirla entre cinco y marcarlo para ir haciendo una estrella de cinco picos de esta manera y después le puse plástico y ahora sí toca doblarla en esta ocasión preferí primero ponerle el diurex a todo el arillo y después hacer los dobleces porque cinco picos ya era como más complicado entonces quise hacer la prueba y la verdad salió muy bien fue mucho más fácil entonces si ustedes lo van a hacer yo les recomiendo que primero le pongan el diurex a todo alrededor del anillo de papel o de cartón y ya después lo doblan a la figura que ustedes quieran hacer el molde de esta manera ya quedaron los cinco vértices doblados y tenemos un pentágono podemos dejar esa figura así tal cual en forma de pentágono o podemos hacer uno un poquito más navideño que es la estrella de cinco picos y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el anillo de lata que es doblar de vértice a vértice hacia adentro para crear cinco picos hacia adentro y de esta manera tener una estrella y aquí tenemos el resultado final de la estrella de cinco picos que la verdad quedó bastante bonita el cuerpo es mucho menos flexible que el de lata entonces está buenísimo para que lo ocupen los niños y bueno finalmente vamos a pasar al resultado final a ver qué tal cortan acá nuevamente estoy usando porcelana fría la estoy amasando con mi rodillo para poder hacer la prueba de la estrella de cuatro picos y de esta manera como pueden ver no lastima no corta ni nada y corta perfectamente la masita y no corta mi mano las orillas quizás no queden tan finamente cortadas pero bueno eso lo podemos arreglar con nuestras manos y de esta manera también voy a hacer la prueba con la estrella de cinco picos y como ven si me quedó una ligera marca pero no es para nada dolorosa entonces corta perfecto y se ve bastante bien el trabajo se ve muy limpio, muy bonito y no lastima es bastante inofensivo para que los niños lo usen y bueno con esto terminamos el proyecto de el día de hoy espero que les haya gustado mucho a mi me gustó mucho si lo hacen ya saben que me lo pueden mandar a mis redes sociales yo les dejo un montón de besos y paréntesis aquí hice una media luna con un círculo para que vean que también es bien fácil dejar un círculo plastificado y con ese hacer diferentes figuras en fin ya me despido les dejo muchos besos espero que pasen una feliz navidad ya que hoy es navidad les mando muchísimos besos yo los quiero un montón nos vemos hasta el próximo video bye